¡Suscríbete! En la tarima, poder notorio Cantar valores como Nicky su energía Estilo de Queen & Sock, graffiti sinfonía Orgullosa de tener gran talento Disciplina preparada, consentimiento Voz el rock, mientras que con ellas me divierto Con mis amigas, en un monumento Con un flow contento, demasiado violento Mis hermanas, con empoderamiento Entre la crew tenemos mucha actitud Mientras cantamos tenemos virtud Cuando celebramos nuestros cumpleaños Compartimos la felicidad por otro año De experiencias y tarimas El poder femenino dominando climas Este es el amor que le tenemos al rap Como la experiencia musical Queremos aprender a cosechar Con el profesor y nuestras mamás En este año queremos aprender Hacer pistas y tirarnos un rey Cuando cantamos, hacemos pura voz Porque el rock a nosotras transformó Nosotras salíamos con mucha diversión Por eso creamos otra canción Hace dos años empezó el poder femenino No fue fácil, no hubieron piedras en el camino Eso es Femina Power, míranos aquí Todas somos caleñas, la rompemos Al ver a los chicos con su gran actitud Nosotras decidimos iniciar nuestra crib Dice Anthony, hija con mi familia un tesoro No las veo como amigas, mis hermanas, las valoro Las socañas siempre van con una gran sonrisa La felicidad aniquila, caracteriza Ricitos de oro siempre dando abrazos Nairobi comiendo y transmitiendo con sus pasos ADN, hip hop Llevamos en el cora nuestras rimas Siempre evolucionan No al racismo, respeto a la mujer Graffiti, sueños, experiencia al componer Esta es la crew Femina Power Es toda la fuerza de la mujer Con mucho amor, escribiendo canciones Respeto a la mujer Primeras creaciones De atonadores de mis emociones Son conciencia frente a contaminaciones Motivada, rompiendo el beat Como en la tarima lo hace Nairobi Mi hermana, compañera Ritmo inteligente como Ana bien certera Con la nada la pasamos muy bien Se siente el ambiente y el nivel Poder femenino a romper Y nunca nos vamos a detener Experiencias nunca vividas Pero lo mejor lo viví con mis amigas Poder femenino que me escondera Ese es el camino que me libera Poder femenino que se respeta Crew Femina Power Hasta que muera Poder femenino que me empodera Ese es el camino que me libera Poder femenino que se respeta Crew Femina Power Hasta que muera Siento el amor por la crew Femina Power Fuerza de valdiria que me hace vencer Conocimiento, muestro mi talento Serías unidas, demuestro conocimiento Procedimiento, alegría y entretenimiento Son sentimientos y movimientos En la tarima con versos de oro Me incorporo y con flulos de coro Dos años de experiencias pasando por tarima Viviendo, me subo las destimas Hacer cultura, esa es la tarea Y presente un futuro, luchar contra la marea Importante el apoyo de mamá Sentimiento, besos en el compás Soy Nicki haciendo rap Mis cosas ya aprendías para evolucionar Al principio todo era muy difícil Y entendí que componer no era tan fácil Pasaron dos años de mucho ensayar Nuestro flow comenzaron a admirar Por nuestras rimas muy educativas Tenemos unas vibras muy positivas Con nuestros temas Muchas alegrías Mi mente creativa que me domina Cultura hip hop que sube la energía El rap que a nosotras siempre nos guía Con mis amigas rompiendo la pista La tarima nos hace más artistas Con muchos sentimientos para que exista El poder femenino que nos motiva Mari José con su explosiva rima Yo femina el power, mi familia Estoy muy orgullosa de estar en la Q Cada día lleno mi mente de conocimiento Jugando niña estrategia multitud Comparto felicidad del hip hop El sentimiento adentro, concentro Todo el amor que le tengo a la cultura del hip hop Logrando cosas muy importantes Vamos a la meta en el instante Creando arte desde el corazón mismo Antes que sea tarde, no al racismo Bailando break Gracias a la profuelina Vasos que mi crew siempre domina El profe no se queda atrás Gracias por enseñarnos a rapear Esta crew es dinamita Avanzando siempre con nuestras rimas Poder femenino que me empodera Ese es el camino que me libera Poder femenino que se respeta Club femenino al power, hasta que muera Poder femenino que me empodera Ese es el camino que me libera Poder femenino que se respeta Grupo emina el power, hasta que muera